Corría el año 1999 y Miguel Alejandro junto a músicos comienzan a darle forma a un nuevo proyecto musical. Se hace la elección de los temas y se comienza con la grabación. A través de un casting realizado entre jóvenes de Río Cuarto, se designa a Marcos Gómez y Walter Romero como cantantes que se iba a llamar Banda 21. Yo... Ajá... Dime quién llegó... La 21. En conexión. ¿Y qué es lo que le decimos a todas las bandoleras, eh? Tienen que respetar los rangos. Ajá. Cuéntame lo que te pasó a ti, a ver. Tanto que yo la quería... Tanto que yo la quería... Por otro me dejó... Me dejó por otro... No entiendo a esa mujer mía... No entiendo a esa mujer mía... Porque ella me abandonó... Yo... No entiendo el motivo de mi morena... Yo tampoco. El primer CD llevó el nombre Los Verdugos de la Mufa. El debut de la banda fue el 10 de noviembre del año de los festejos de un nuevo aniversario de la ciudad de Río Cuarto. En poco tiempo, el grupo logra una gran repercusión de todo el sur cordobés, mientras alteraba con presentaciones en Capital Ferra y Gran Buenos Aires. Y seguimos. ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de miña animada, queriendo inspirar con pasión. No lo veo, no lo veo, no lo creo, una vez y otra vez me hipnotiza... Empezando a generar gran cantidad de seguidores que ayudando a alcanzar el primer disco de oro. En diciembre del 2000 sale al mercado el segundo trabajo discográfico titulado La Fiesta Sigue Incendida, con gran repercusión en el mercado. Disco de oro y platino. Pero, lamentablemente, no todo seguía sin complicaciones, ya que a principios de febrero del 2001, Marcos le comunica al grupo su decisión de dejar la banda, por motivos personales. Fue allí que se resolvió que en adelante no serían los dos vocalistas, sino tres. Se suma a Walter Romero, dos nuevas voces, Pablo Luna y Luis Castro. El primer del Belville y el segundo de la Vía de las Heras, Mendoza. Cuenta una historia muy divertida, porque a este muchacho parece que le mintieron. Vuelve, 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 vuelve. No sé lo que pasó entre nosotros dos, cuánto más la quería y fue que ella me dejó. Ella me mintió, me dijo que me quería y el amor que por mí sentía era pura fantasía. Ella me mintió. Con esa formación, Banda 21 sigue conquistando distintas regiones del país y comienza a tener en la mira a la gran maca de Cuarteto, en la ciudad de Córdoba. Fue así que luego de algunas presentaciones previas, en lugar de poca capacidad de la banda, decidió dar el gran salto y anunció su próxima representación en Córdoba, en el legendario Club Atenas, donde recibió por parte del público apoyo tal que quedaría para la historia el género de la ciudad con más de 7000 personas dentro del local. Mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser. Mantener la calma, que entregó sus armas, justo cuando mal me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas. Que alrededor de 3000 fuera espujando por ingresar a un lugar que ya estaba colmado. Banda 21, un grupo del interior de Córdoba, ingresaba de esa manera a un lugar de privilegio dentro del género cuartetero reservado solamente para los grandes. Luego vendría el superdeportivo con lleno total, pero nuevamente las cosas volverían a complicarse. Ese día la última participación de Walter Romero en Banda 21. Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara, y me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena. Con un disco pronto a ser grabado, tuvieron que abocarse a la tarea de encontrar nueva voz. Y la encontraron en la persona de Yutiel Rafael Pérez Mondeja, llegando con más de un año de la tierra de la salsa, Cuba. Dándole así nuevo matriz al grupo, con Pablo, Lucho y Yutiel, se grabó el tercer disco, y sigue la basadera. Como otro golazo para la banda, disco de oro. Y siguieron la gira conquistando cada vez más público y distintas provincias y ciudades del país. A finales del 2002, salió al mercado el nuevo disco titulado, Ven pa' la rumba, disco de oro en septiembre del 2003. Yutiel comunica su deseo a dedicarse por un tiempo a incursionar en otros estilos musicales, y deja de formar parte de la banda. Fue en ese momento que Banda 21 creyó oportuno recuperar a quien había sido uno de los iniciadores del grupo. Y fue así que se produjo el retorno a Marcos Gómez. En diciembre de ese año, con Pablo, Lucho y Marcos, se grabó el disco Mambo Duro. Y la banda continuó llevándose a todos los seguidores la alegría del cuarteto. El próximo proyecto sería la realización de un disco. En principios de 2008, comienza a darse forma a un nuevo proyecto musical. Desde el seno mismo de la banda, en el que están incluidos algunos de sus integrantes. Entre ellos, Pablo Luna, uno de sus buscaristas. El grupo llevaría por nombre El Resto, situación que llevaba a salir busca a quien lo reemplazaría. Para ello, se realizó un casting en Río Cuardo y Córdoba. Y entre los 200 pospulantes, se designó César Domínguez como un nuevo cantante. En octubre de 2008, se realizó la despedida de Pablo en el Teatro Colonial de Buenos Aires. Dando por terminada esta etapa, a finales de este año un nuevo disco titulado, Aquí se va a bailar. La Banda 21 sigue apostando a ser uno de los grupos más convocantes del país. En el 2009, encuentra a Banda 21 pasando por uno de sus mejores momentos y proyectando el festejo de 10 años de la banda. En estos casi 10 años, es evidente que el grupo estuvo sometido a muchas situaciones difíciles, como también lo que es el apoyo incondicional de cientos y miles de seguidores la supieron sortear, para seguir haciendo de Banda 21 uno de los grupos más representativos del género musical cuartetero. Sé que ya es muy tarde para darme cuenta, que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos, que es inevitable este adiós. Dice que aunque te insista no vas a quedarte, que en tu pecho abrió una herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas, que hoy se acaba nuestro amor, que es inevitable este adiós. Dice que yo, quien se quedó con el intento de hacerte feliz, que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas lo que termina nuestra historia. Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente, y hoy se muere, con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte. Y me duele, porque no falló el amor, lo que me faltó fue suerte, y tiempo para demostrarte, que para mi eres lo más importante. Pero a veces es así, aunque pongas por delante el corazón, hoy he perdido un gran amor, porque el destino no ayudó, y eso duele.